Sin embargo, en pedigree la mutación tiene un fenotipo dominante. Por lo tanto, una persona con un genotipo del síndrome de predisposición al cáncer va a desarrollar retinolastoma con una posibilidad de un 90% a un 95% de los casos. Sobre el 7, del 7 a 10% de los pacientes con retinolastoma tienen un antecedente familiar positivo y la edad diagnóstico en este grupo es de 12 meses. O sea, es antes que los casos unilaterales. El 85% de estos retinolastomas germinales van a desarrollar, el 85% de los retinolastomas germinales van a ser bilaterales y lo que son unilaterales van a tener frecuentemente múltiples focos. Estos, alrededor del 5 al 6%, van a desarrollar un tumor intracadoneal que generalmente va a afectar la región pineal o supracelar. Estelógicamente, se va a asemejar al retinolastoma y estos pacientes se denominan que tienen retinolastoma trilateral. Es importante saber que ese cáncer es un cáncer primario y no es una metástasis de la neoplasia intraocular. También tiene riesgo de osteosarcomas, sarcomas de tejido blando y otros tumores mesenquimales en las adolescencias. De melanomas y tumores cerebrales en adultez y de cáncer del pulmón y de vejigas, entre otros, en la edad adulta. Inicialmente, se pensó que el retinolastoma tenía un patrón autosuncominante. En el 1971 cambió cuando Curzon propuso que el retinolastoma era causado por dos eventos mutacionales. En la forma heredada, la mutación es heredada y a la vía germinal. Y una mutación es heredada y a la vía germinal y la segunda ocurre en las células somáticas. Y en la forma no hereditable, ambas mutaciones eran las células somáticas. Esta hipótesis quedó en el aire por parte de evidencia por una década y tiempo después, mediante técnicas de demandas, permitieron identificar el cromosoma 3 como el objetivo de estas lecciones. Las lecciones más pequeñas se encontraron en el cromosoma 13Q14.1 al 14.3. Sparks estudió cinco pacientes y descubrió que en todos sus pacientes la esterasa B estaba a un 50% de lo normal, por lo que sufrió que ambas anormalidades estaban en el cromosoma 13. Además, se encontró en un caso de un retinolastoma unilateral no hereditario que el paciente contenía una dirección del cromosoma 13Q14, por lo que se sugiere que todas las formas de retinolastoma se involucran el mismo genio. No fue hasta que Capni comprobó que sin lugar a dudas la naturaleza era autosómica recesiva y popularizó el análisis de pérdida de la heterosigosidad. El mismo comparó el ADN del tejido normal con el tejido tumoral y así pudo comprobar que era autosómico recesivo. Sin embargo, en el 2013 Galiet publicó una pequeña porción de los pacientes con retinolastoma unilateral no hereditario, no tenían una mutación detectable del gen RD1. Agarizó muestras de 1,068 tumores y encontró que en el 2.100% no tenían una mutación del gen. La amistad de estos pacientes tenían una ampliación en el ocojón MCM. Estos pacientes eran más jóvenes a los métodos diagnósticos, tenían un tumor más agresivo con inversión al nervio óptico, ausencia de calcificaciones y células pocamente diferenciadas. Sin embargo, ninguno de ellos tenía metástasis. En Estados Unidos, el retinolastoma representa el 6% de todos los cánceres en menores de 5 años. En los países tropicales y subtropicales como África Central, Asia Mariana y América Central, es uno de los tumores más frecuentes en la niñez. Mientras que la incidencia de la forma hereditable se ha mantenido durante los años, ha habido un aumento en los casos unilateral no hereditarios en los países en desarrollos y muchos sugieren que es por una deficiencia en la dieta materna durante el embarazo y por una infección perinatal del virus del papilón humano. Bunei y colaboradores demostraron que los factores predisponentes, como una exposición guanadal a radiación ante la acusación, así como que el padre que trabaja en la milicia pone dulce de metal, están asociados al retinolastoma. Uno de los factores más predisponentes es la ventaja que se asocia a nuevas mutaciones germinales no esporádicas y hereditarias. El 85% de los nuevos tumores germinales retuvieron el alelo paterno, o sea, el alelo mutado, y perdieron el alelo materno como un error comosomal. Por lo cual, sugiere que las nuevas mutaciones germinales del gen RB1 provienen más frecuente de la espermatogénesis que de la oncogénesis. Como ya yo había comentado antes, en los casos bilaterales se diagnostican a los 12 meses, los sumilaterales, a los 24 en promedio, y el 90% de los pacientes se diagnostica antes de los 5 años. Pero no es incomún diagnosticar el receptor de la estoma, tanto temprano como intrauterino, o tan tardía como a los 8 años. Independientemente de cuando se producen los cambios en celulares, su manifestación más temprana se va a parecer a una colonia de arterias en una placa de agar. La formación temprana es rápida con un tiempo de duplicación en 15 días. Y se ha evidenciado por OCT que la formación temprana inicia en la retina externa y eventualmente va a expandirse por toda la retina. La angiogenesis es un factor fundamental para el crecimiento del tumor. Y los tumores que tienen menos de 2 mm van a depender de la difusión de nutrientes y de oxígeno de las coroides. De ahí es donde viene la explicación por qué estos tumores pequeños no responden bien a la quimioterapia sistémica. Los tumores mayor a 2 mm van a adquirir neovasos. Esto se puede demostrar por la angiografía con un patrón reticular en los tumores pequeños. Y vamos a evidenciar un patrón irregular de los neovasos y fuga en los tumores grandes, mayor a 2 mm. Luego que el paciente va a adquirir esos neovasos, va a tener un crecimiento con un patrón endofítrico o hacia el vitrio o exofítrico hacia el espacio supratiniano. El tumor va a permanecer confinado en la retina hasta que ocurra una mutación, quizá sea descrito del gen supresor PTEN, que le permite crecer sin dependencia de la anclaya a la macercita celular. La pérdida de la adhesión celular es posiblemente el evento celular requerido para permitir la siembra vitia o supratiniana. Esta siembra va a pasar de un ambiente rico en nutrientes y oxígeno a un ambiente bajo en oxígeno y nutrientes. Inicialmente, vamos a tener dos células tumorales que van a rodear un núcleo interno necrótico y sin oxígeno. Sin embargo, esto va a progresar y puede llegar a tener grandes masas vidas y supratinianas. La continuación de crecimiento va a llevar a decisión total y reemplazo de la retina por células tumorales. Va a llevar a un glaucoma de ángulo estrecho. Las células van a invertir en nervios, van a propagar el criasma y cerebro. Menos común, van a seguir los vasos sanguíneos y van a llegar a expandirse, a penetrar la escribe y repasar la escribe y expandirse como una masa en la órbita. Las células que llegan a la colóide pueden llegar a propagar hematógenamente al pulmón, medio de la osa, entre otros órganos. Sin embargo, para que las células tengan esta capacidad de hacer mestastasis, tienen que tener unas ciertas adquisiciones que no están presentes en los primeros descendientes de las células fundadoras. Por eso, la alteración de la anatomía y la funcionalidad del ojo, permite hacer un diagnóstico antes de que encontremos una metástasis. El sistema de clasificación del grupo RISC-ELFUS permite predicar específicamente la probabilidad de recuperación ocular antes del tratamiento con radioterapia de asexterne. Actualmente, esta clasificación no se utiliza, ya que ha habido una modificación durante los años del tratamiento. En el 89, Kirson y colaboradores empezaron a utilizar quimioterapia sistémica en la mayoría de los centros y es la que se utilizó en la mayoría de los centros. Por lo cual, hubo una evolución de la radioterapia de asexterno a la quimioterapia y se necesitó crear nuevas clasificaciones. Inició en el 94 en una reunión en Toronto y no fue hasta el 2001 en el Congreso Europeo de Ostalmología en Istambul, el cual se publicó la clasificación ABC, que dio paso a un nuevo grupo de clasificaciones. Actualmente, la más utilizada es la clasificación Internacional de RISC-ELFUS que se basa tanto en la historia natural de RISC-ELFUS como en la posibilidad de salvar el ojo cuando se utiliza quimioterapia. En la cual tenemos estadio, el grupo A, un tumor pequeño de menos de 3 milímetros, que el cual está a menos, a más de 3 milímetros de la fobia y más de 1.5 milímetros del nervio. En el grupo B tenemos todos los tumores combinados a la retina, que no está en el grupo A. Cualquier tumor, no importa la localización o el tamaño, que no tenga siembra vitria o subretiniana y puede tener un poco de fluido subretiniano a menos de 3 milímetros del borde. En el grupo A, grupo B, en el grupo C tenemos un tumor discreto con fluido subretiniano que involucra al menos un cuadrante y con una siembra vitria subretiniana o sub... una siembra vitria o subretiniana de menos de 3 milímetros del tumor. En el grupo 3 tenemos un tumor masivo y difuso que puede tener fluido subretiniano de un cuadrante hasta un dependimiento de la retina total. Vamos a tener siembra vitria difusa y una enfermedad vitria masiva o difusa que puede llegar hasta tener tumor abascular. En el grupo E o tardío tenemos una o varias de las siguientes. Un plato humano vascular, un tumor en el vitrio anterior que involucra el cuerpo ciliar o el semento anterior, un retinoblastoma infratisativo difuso, una hemorragia con opacidad de medios, un tumor necrótico con celulitis aséptica o tisis vulvis. La supervi... la supervivencia en países desarrollados es bien alta. Eh... generalmente los primeros cuatro años de vida en caso de muerte es con un cetinoblastoma metastásicos o el tirilateral. Una muerte estaría es posiblemente por una... por el síndrome de protección genética a tumores como otosarcomas, fibrosarcomas, entre otros, que eh... comúnmente son producidos por el mismo tratamiento con radianzina. En el 1980 se... 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 se portó una tasa de supervivencia de un 92% en Estados Unidos. Hablan son colaboradores que se aportaron una supervivencia de un 86% en casos bilaterales con seguimiento a 15 años. Y algo muy importante que ser... en un estudio realizado en... en Boston y en Nueva York, ese por ciento de los casos bilaterales murieron de una neoplasia mediana secundaria a los 40 años del diagnóstico si no se utilizó radioterapia de hace externo y en un 35% sí se utilizó una terapia de hace externo. En cualquier país la supervivencia depende del inicio del tratamiento. Tradicionalmente se han reportado, se han identificado características en los ojos enucleados que no... que se relacionan con características de alto riesgo. La principal está en la... la invasión retrolaminar, la invasión masiva corriotea o la invasión esterar. Si tenemos un paciente que tiene invasión retrolaminar, ya sea con invasión corriotea o no, es una indicación de quimioterapia adyuvante. Si tenemos una lesión masiva corriotea, es controversial. En la mayoría de los casos sí se da la quimioterapia adyuvante. Y si tenemos una invasión esclerar, también es necesario una quimioterapia. En ocasiones, en conjunto con radiación. El retraso en el tratamiento, en el diagnóstico y el tratamiento es el mayor factor que afecta a la supervivencia, tanto en el cetimestoma hereditable como en el no hereditable. En los factores oculares que afectan tanto la supervivencia del ojo o de la visión, tenemos que la tratamiento temprana sigue siendo el factor mas importante. El 50% de los pacientes que tienen historia familiar y el 25% de los pacientes que no tienen historia familiar... Perdón, el 50% de los pacientes que tienen historia familiar y el 25% de los pacientes que tienen historia familiar tienen un retraso en el tratamiento a 5 meses. Cuando el paciente es tratado con quimioterapia, hay una relación tanto en el pronóstico como en el grupo. Y tenemos que en el grupo A vamos a tener una preservación del globo ocular y de agotación visual en el 100% de los pacientes. El grupo B va a tener un excedente pronóstico con un 90 o 95% de preservación del globo. Con tratamiento de quimioterapia y focal, ya sea con la aceroquimioterapia. Y la agotación visual va a variar de entre 20-20 a 20-200 dependiendo de la localización del tumor. El grupo C va a tener una preservación de los un 70 a un 80% de los casos con quimioterapia. Y en el grupo D, ya vamos a tener un paciente con una diseminación difusa y enfermedad avanzada que no tiene más de un 50% de la posibilidad de supervivencia sin el uso de otras modalidades como la radioterapia o inhibición de intravíteos. La leucocoria es el signo principal del relobastoma. Un objetivo de relobastoma en el polo posterior, que llega a los 3 milímetros, es suficiente para causar una leucocoria. En Estados Unidos, la mitad de los pacientes son diagnosticados con una leucocoria usualmente referida por un familiar. En un estudio realizado en el New York Hospital, el 56% de los pacientes, de 1,265 pacientes, tuvieron una leucocoria como principal signo. El relobastoma en muchos enfermeros y muchos pediatras, solamente va a estar positivo en casos muy avanzados. Vamos a tener una baja visión ya cuando hay una afectación fobial o ya sea por una invasión o por un despedimiento ceroso. Y eventualmente vamos a causar un estrabismo. Uno de cada cinco niños se presenta en su diagnóstico visual con un relobastoma, tiene estrabismo. Y otro signo puede estar en rojo, dolor por un relobastoma, ostalmos, uveitis, mal comportamiento si tenemos una afectación venideral y una celulite aséptica. Algo muy importante, que de cada 500 referimientos por relobastoma, 212 tienen una lesión simuladora, o sea no tienen relobastoma. Hay muchas condiciones que los pediatras y oftalmólogos pueden confundir con el diagnóstico de relobastomas. Las tres principales están, la presistencia de la estructura fetal es un 28%, la enfermedad del colch es un 16% y la osteofocalidad es un 16%. Ya la cataracta congénita y la retinopidia del prematuro se equivocan con mala frecuencia. Otro diagnóstico puede ser el fiebre, enfermedad del nórrit, hemovitro, tormentos de retina, pliegues retinianos. En el 96 se describió un estudio en el cual evaluó las razones magnéticas de pacientes con tumores intraculares y pacientes con desprendimiento de retina y otras lesiones. Y reportaron que los pacientes con tumores intraculares vamos a tener una lesión hipertensa en T1 y hipotensa en T2. Y en otro grupo de pacientes con desprendimiento de retina vamos a tener una lesión hipertensa tanto en T1 como en T2. En la visita inicial es esa gastronelicografía donde vamos a ver, como vemos en la imagen, una sombra clásica por acúmulo de calcio intradicional. Aunque podamos ver el retinopidio del sombra y hacerle el diagnóstico por la osteomunoscopía en esta gastronelicografía para documentar tanto el ojo que debemos la lesión y verificar que no haya una lesión en el otro ojo. Aunque se demuestre que el calcio en la ecografía B, hay que ordenar unas resonancias magnéticas de cerebro y de órbita con abdominio y su presión gasa por dos razones. La primera es evaluar la extensión extracular y la evasión al nervio óptico antes de hacer el examen bajo anestesia general. Y ver los cortes en la puñal para eliminar la posibilidad de un retinopidio lateral. En las resonancias podemos demostrar la extensión al nervio óptico. Podemos ver si hay siempre su paranoidea y la afectación del cerebro. Es preferible tener el resultado de la resonancia antes del examen bajo anestesia, aunque podemos hacer el examen sin los resultados. El diagnóstico, o sea, si ya tenemos el diagnóstico y sabemos que no hay extensión del nervio óptico o de la arterial lateral, luego del examen del EVAG podemos hacer la enunciación de inmediato. Si hay una enfermedad basada, si los padres y el mágico están preparados. Es importante tener en cuenta que la tomografía va a exponer a extraviación al niño, que puede tener un síndrome de cáncer hereditable, por lo cual se debe evitar. En el EVAG vamos a evaluar el examen anterior, viendo el ángulo iris, buscando nódulos en iris por posiliar, y un examen, vamos a ver la presión, y un examen completo de la retina. Vamos a pasar a lo que es el tratamiento. La clasificación de ABC nos va a ayudar a cuando tratar el retinostoma unilateral, ya sea de manera conservadora o con quimioterapia agresiva. En el grupo A se debe tratar con láser, con fotocoagulación o con quimioterapia. Generalmente la fotocoagulación con láser se repite para evitar el ciclo de circunferencia, mientras que la quimioterapia solamente se va a repetir si hay evidencia de crecimiento. En el grupo B, la mayoría de los casos sublaterales se va a tratar con tres ciclos de quimioterapia y con consolidación focal, ya sea con láser o con quimioterapia. Esto puede variar de centro en centro, ya que algunos centros utilizan seis ciclos de quimioterapia, con tres tratamientos, y otros varían los medicamentos de la quimioterapia. Esto lo vamos a hablar más adelante. En el grupo C, ya que hay una disminación local en el vitro subretiniana, se trata con un éxito con quimioterapia. El grupo D es un grupo muy controversial, ya que el rango de éxito de quimioterapia son de 47%. Este rango puede, si falla la quimioterapia, puede subir un 78% si se utiliza la radiación por as externo, pero lo se aconseja en casos unilaterales. Por eso el médico debe analizar al paciente y tener conversión con el paciente para determinar qué tratamiento se va a realizar. Se han identificado factores de mal pronóstico, y hay un subgrupo que se domina D2, el cual tiene un mal pronóstico visual, y estos son los pacientes que tienen descontenimiento de retina, siempre la vitra en al menos tres cuadrantes, o que el tumor involucre más de la mitad de la mácula. En estos pacientes se recomienda la radiación por el mal pronóstico visual que tiene. Se han descrito nuevas terapias, como la quimioterapia intravitreal, con un éxito de un 70% a un 80% de los casos, y una terapia de rescate, cuando el paciente tiene siembra vitria, con quimiorreducción intravitria, con melfalan, con un éxito de un 80% y 100%. Ya cuando hay un grupo D, se recomienda la radiación. Cuando el retromastoma es bilateral, si tenemos un ojo con el grupo A, y el tratamiento es el mismo, consolidación con la serofilioterapia. Si tienes cualquier combinación del grupo P o D, se recomienda quimioterapia con seis ciclos de tres medicamentos. Si tenemos un paciente con el grupo A en un ojo y el grupo D o E en el otro, es correcto enuclear el ojo afectado y iniciar la terapia focal en el otro. Una opción es iniciar la quimioterapia con seis ciclos de… son… con seis ciclos, con planes de enuclear el ojo más afectado si luego de una o dos dosis de quimioterapia no tiene una evolución favorable. Para el grupo B, las combinaciones y la nucleación. Pero hay muchos pacientes que si ya van a dar quimioterapia como… como terapia para el segundo… para el ojo contralateral, consideran salvar al ojo con afectado si tiene buena respuesta. Ya que hay, aunque pocos, hay reportes con… de rescates exitosos. Tenemos que tener en cuenta que el 39% de estos pacientes con un… con un retinolastoma avanzado va a tener un reposito histopatológico con características de alto riesgo. Y que una quimioterapia puede enmascarar patologías de alto riesgo y aumentar el riesgo de metástasis… de metástasis se dura más de este mes en hacer la cirugía. Es decir, la norma sugiere invasión al nervio óptico tenemos dos opciones. En caso de que tengamos una invasión de menos de 5 milímetros… no se recomienda la nucleación… se recomienda la nucleación esperar dos semanas y comenzar la quimioterapia del ojo contralateral… ya sea para el ojo contralateral o activante para el mismo… En caso de que sea bilateral, si la fobia está amenazada en el ojo contralateral… se puede iniciar la terapia inmediata… que puede uno o dos ciclos ya indicar la nucleación… y si tenemos una invasión de más de 5 milímetros… se recomienda la quimioterapia antes de hacer la nucleación… para tratar de reducir la invasión del tumor… Ya vamos a hablar ahora de cada uno de los tratamientos… En la mayoría de los tratamientos actuales, la quimioterapia sistémica es más común… es el tratamiento de primera línea más comúnmente utilizado… El tratamiento puede variar de centro en centro… pero la mayoría consiste en caloplatino, etopocido y pingristina… amenazados dos días cada tres o cuatro semanas… En algunos centros no utilizan el etopocido… ya que se ha relacionado con leucemia… En un estudio reportado por el Sanyud… reportó autoxicidad al caloplatino… especialmente si se utiliza en menores de 6 meses… y tenemos que recordar que estos pacientes… ya van a tener una afectación de la visión… y que tengan una afectación en otros sentidos… como es la audición… puede ser bastante difícil para estos pacientes… por eso es que estén en cuenta… Además de eso, tienen los efectos adversos de… de todas las quimioterapias… como son… supresión de amelagosa… alopecia… infecciones… Hace diez años se ha reportado el… el uso de caloplatino subtenum… para aumentar la penetrancia del sistémico… Sin embargo, se han reportado numerosas complicaciones… como el edema palpebral… atrofia… y cicatrización del tejido blando… orbitario… y la neuropatía óptica secundaria… La cicatriz puede llevar al estrabismo… y puede hacer que la cirugía de la presión… sea muy difícil… por lo cual está… esto ya no se utiliza actualmente… en el 53… Cooper describió un caso… donde se tiene una estómaga… que fue tratado con nitrógeno… invitado directamente a la carotida… esto obviamente no… no… tuvo… no tuvo éxito… y… pero esa técnica fue… se fue modificando… con los años… y hasta el 2008… que Abrahamson y colaboradores… escribieron una técnica… en la cual… insertaron una cándula… en la ateroscálmica… para el tratamiento… ellos trataron nueve pacientes… de estromastoma… con el Grupo 5… y salvaron siete ojos de los nueve… los ojos… los dos ojos nucleares… lo tenían evidencia… en la… evidencia de actividad… utilizaron… Belfalán… y se han… actualmente se han utilizado… esta terapia de rescate… como el calroplantino… y el topotecano… actualmente… es el tratamiento… de primera línea… en los casos unilaterales… del Grupo D… en algunos centros… en… en este estudio… los colaboradores… tuvieron 70 ojos… en el cual… se trataron… con quimioterapia… interarterial… 36 ojos… tenían… eran… como terapia primaria… y en 34… como terapia secundaria… y reportaron… un éxito… de un 71%… de los pacientes… con… como… que se utilizó… como terapia primaria… y un 62%… de los pacientes… que se utilizó… como terapia secundaria… con… un seguimiento… a 19 meses… eh… es una técnica difícil… quirúrgica… en el cual… se necesita… un… neurointervisionista… en cateterismo… con mucha experiencia… en cateterismo… pediátrico… en el cual… va a insertar… un cateter… de 500 micras… por la esteria… por la femoral… y se va a llegar directamente… a la carotida… tiene complicaciones… como… va a ser… pérdida de la pestaña… del mar periobitario… hiperdemia conjuntival… y reducción… en… el brosol fovial… en la carotida… subfobial… se han reportado… otros… 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 efectos adversos… como… accidentes cerebrales… oclusiones… de rama… entre otros… entre otros… oculares… tenemos… la inyección… de la… quimioterapia intravitrea… a pesar del éxito… de la… quimioterapia sistémica… la… preservación… que tenga… una… semiravitrea difusa… ha sido… un fracaso… un 50%… y es… la principal causa… de fracaso… de quimioterapia sistémica… se puede… utilizar… la… radioterapia… para… la recurrencia… y tiene un éxito… de un 50… un 70%… en todos los casos… pero… tiene estetos adversos… tanto a corto… como a largo plazo… en el 2012… este… emerge… la… la inyección… intravitrea… de… quimioterapia… para… adaptamiento… de la… 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 de inyección, y otros otros han reportado una noción de la señal de electrocinograma con riesgos musculares de un 3%. El protocolo que se utilizó en este estudio fueron agufadas pequeñas para sentencias en cámara anterior y crioterapia en el sitio de inyección. Se colocan de 4 a 6 inyecciones semanales hasta que la siembra, ahorita desaparezca con un promedio de 4.5 a 6.5 inyecciones por hora. Sólo se debe tener en cuenta la inyección de melfalan hidrávitos para siembravitas que son recurrentes a otros tratamientos. Otra terapia es el láser que se puede utilizar como terapia única en el grupo A o como en una en conjunto con quimioterapia sistémica. Tenemos dos dos tubos de ondas que podemos utilizar en el sistema de estoma. El argón de color verde de 532 nanómetros o el láser diodo de 800-110. El láser más activo cuando tratamos tumores pequeños y planos que están más cerca del EPR y es más difícil tratar los tumores que están elevados, mayor a dos o tres milímetros y que tienen calcio en la base. En comparación con ambos láser, el láser de argón es más efectivo creando una cicatriz focal, mientras el diodo tiene mayor penetración. En adición, el argón es mejor absorbido por las células no pigmentadas del retinoblastoma y es una peor opción cuando tenemos calcio en la base. La técnica es la misma, cuando utilizamos, cuando utilizamos el láser en, ya sea en un tumor del grupo A o un tumor recurrente del grupo B o del grupo B al D. Vamos a empezar luego de uno o dos ciclos de la quimioterapia, en el caso que se use en conjunto con quimioterapia. Pero si tenemos un tumor en la mácula, vamos a esperar luego de dos a tres ciclos para tratar de reducir ese tumor lo más posible. La meta es cubrir todo el tumor en tres secciones con una supervisión de las huellas de un 50%. Se va a mostrar una huella y a la mitad de esa huella vamos a iniciar la segunda. Vamos a iniciar con bordes bajos para evitar la disrupción del tumor, para evitar la contracción y las hemorragias, contracción retinana y hemorragias vidriazos. Los primeros disparos se deben dar en el borde con la mitad de la huella en retina y la mitad de la huella en el tumor. Una vez demos todo el borde, ya vamos a ir ya a lo que, a darle el tumor, a darle el láser en el centro del tumor y se va a repetir cada dos, dependiendo de cada dos a cuatro semanas, hasta que se cubra todo el tumor tres veces. Tenemos complicaciones de láser, como ya he dicho antes, puede ser hemorragias vidriazosupratinianas, que han reportado nódulos extraoculares de retinolastomas por el uso de terapia de con láseres de repetición, en un protinolastoma recurrente, aunque es muy raro. Tenemos la crioterapia también, en el cual causa una disrupción de las membranas celulares, luego de una congelación, descongelación. También va a tener un efecto de vaso oclusivo, tanto en el tumor como en la retina y todo eso. Es útil para tratar tumores más grandes, mayor a tres milímetros y con un grosor de tamaño mayor a tres milímetros de tamaño y de grosor. Los tumores grandes pueden necesitar más una sección y se puede utilizar en polo posterior, si hay más refuerza láser. Tenemos que saber que la crioterapia va a destruir muchas retinas normales alrededor de la lesión, por lo cual podemos tener una afectación permanente de la visión por la crioterapia. Una vez pongamos la sonda bajo el tumor, vamos a iniciar la congelación hasta que todo el tumor esté congelado y con una superposición de uno o dos milímetros. El hueco se va a descongelar y se va a repetir tres veces la congelación y la descongelación. Las complicaciones están el hemovitro, el ruido subretiniano, descargo de retina, desprendimiento de retina y atrofia de suflera. La terapia de ACE externo era el tratamiento de primera línea en el siglo XX. Sin embargo, se ha limitado su uso por el síndrome de neumplasia secundaria en pacientes con el tumor germinal. Actualmente se utiliza como terapia de rescate en caso de que la inyección intravitrea o intrauteraria haya fallado. También se utiliza cuando hay sospecha o hay evidencia de una diseminación a la órbita. Y se han decidido nuevas técnicas como la radioterapia de intensidad modulada que permite el tratamiento más focal y conformado al globo y disminuye la dosis a la órbita. En las fotos podemos ver una comparación en la terapia de intensidad modulada y la diagasa externa, lo cual tenemos una mucha menos reducción de la radioterapia en el lóbulo frontal. El uso de ésta ha reducido el rango de malignidades secundarias en la mayoría de los acentos, pero todavía no tenemos la evidencia a largo plazo. A pesar de tratar de baile extalino en ambas modalidades, vamos a ver el desarrollo de cataratas. La radioterapia con ácido de protones es una forma de radioterapia que utiliza partículas cargadas de tejidos que puede pasar los tejidos y luego de cierta distancia liberar la energía. Vamos a tener un efecto más local y menos diseminado en los tejidos yacentes, ya sea en los huesos orbitales y también en los huesos centrales o región pineal. Tiene un curso de tratamiento mucho menor que la radioterapia. Sin embargo, aunque tiene buenos resultados, tiene unos costos muy altos, por lo cual no están disponibles en muchos de los géneros. A pesar de los avances teóricos de este tratamiento, no hay evidencia documentada que recomiende el uso de esta modalidad sobre la radioterapia de intensidad modulada. Ya que si no tenemos evidencia de mejoría y es mucho más costo, por eso muchos pacientes en muchos centros prefieren la radioterapia de intensidad modulada. Otra opción es la brachioterapia. Hay dos isótopos. En Estados Unidos se utiliza el yodo 125 y en Europa se usa el rutenio 106. El yodo utiliza una placa de oro con dosis de 40-45 grays. El rutenio tiene como ventaja que tiene una vida media mayor, por lo que se puede durar una placa de más de un año. La dosis escleral en el rutenio es mucho mayor, por lo que si tenemos un rutenio del estómago de más de 5 milímetros, no se puede tratar con esto. Este tratamiento es una opción cuando tenemos pacientes de grupo B, si el tumor está lejos del polo posterior, al igual que el grupo C, si está en la periferia y tiene poco fluido su ruteniano. Eso no aumenta la incidencia de cáncer secundario, pero sí hay efectos secundarios. En este estudio de Chills y colaboradores, reportaron un control del tumor en un 95% de los casos refractarios a otro tratamiento con un C500 a 5 años. Y reportaron los efectos secundarios como retropatía proliferativa, maculopatía no proliferativa, papilopatía, hemorragia vítrea, catarata, y novasculación en el índice y en el alcoma. La educación es el procedimiento quirúrgico más viejo utilizado y es la mejor opción en los casos avanzados, que esté comprometido con un problema visual. A pesar de la prevención de todos los tratamientos antiguamente descritos, sigue siendo la técnica quirúrgica más utilizada a nivel mundial. Hay muchas indicaciones para la educación, entre las cuales está un tumor intra unilateral avanzado, el grupo B a E, un ojo ciego con enfermedad recurrente, un rectónula estoma bilateral avanzado en un ojo sin pronóstico visual y que tenga un rectónula estoma del otro ojo, del ojo contralateral que pueda ser tratado. Y un paciente que tenga sospecha de afectación del nervio óptico, corode o esclera, esclera o enfermedad extraocular. También, si hay una afectación de un tumor que se sospeche que esté activo y que no pueda ser seguido por opción del medio, es una indicación de anulcación. Si hay un tumor bilateral avanzado, simétrico en ambos ojos, hay autores y hay autores que retrasan la anulcación hasta lograr respuesta en una quimioterapia. Luego se va a elegir el ojo más afectado y se va a proceder a lo que es una anulcación durante siete a diez días. Eso es algo controversial porque tenemos el riesgo de avance de la enfermedad. Y antes de cada anulcación tenemos que tener en cuenta tener una resonancia de órbita y de cerebro para explicar que no tenga expansión del nervio óptico cerebro que necesite una quimioterapia previo a la segunda día. Es muy importante tener en cuenta un sentimiento informado y explicarle muy bien a los padres y en el libro recibe que si tenemos un niño mayor, también tenemos que explicarle realmente que tiene un ojito enfermo, que hay que tratarlo. Y al padre de lo que conlleva a la cirugía y el cuidado postoperatorio y seguimiento de estos pacientes. En muchas veces es bueno tener un apoyo con psicología. Ya que estamos hablando de una cirugía menstrual. Para los oftalmólogos que siguen los pacientes con un estoma hereditario, la preocupación es que puede haber nuevos tumores. En un estudio reportado por Chills, ella reportó 162 o de 166 pacientes. Y reportó que hubo nuevos tumores en el 24% de estos pacientes. Los nuevos tumores son más frecuentes cuando el niño se diagnostica en una edad muy temprana o cuando tiene estudios familiar. Otro tipo de tumor que podemos ver es la recurrencia de un tumor luego de una respuesta inicial al tratamiento que puede estar tanto en el borde, en el tumor principal o una nueva lesión prerretiniana en una siembra eléctrica. Esto es más frecuente que fue hace de 2 a 6 meses luego de completar la quimioterapia. Y se van a tratar con terapia láser o quimioterapia en la mayoría de los casos. Vamos a ver un crecimiento con una ligera elevación con vascularización fina, que se puede ver en la geografía, con una hiperfluorescencia en encaje en tiempos tempranos y fuga en terreno tardío. Luego de la quimioterapia y del láser se deben evaluar en niños con instrumentos bajo anestesia cada 6 semanas durante los 6 meses. Luego de los 6 meses esto va a variar dependiendo del niño. Si es menos, si tiene menos de un año o sea hay que hacer un examen mensual. Vamos a hacer un examen cada 2 meses, si el niño tiene de 1 a 2 años y cada 3 meses tiene 2 a 3 años. El riesgo de enfermedad extraocular luego de la nucleación o de tratamiento conservador de los ojos muy bajos en países desarrollados y tiene una coincidencia de un 0 a un 4%. La enfermedad extraocular es extremadamente rara, como había dicho antes, y cuando el diagnóstico se hace tardío, la historia natural del retorno del neurostoma, como ya había comentado, incluye la expansión a través de la pared de la esclera, la expansión a la órbita, nódulos linfáticos y eventualmente la metástasis. Este paciente se va a presentar con proctosis, inflamación ocular y una evidencia de la masa en la neuroimagen. Es importante saber que si tenemos un paciente con un retorno de gastrointestácticas que va a requerir una quimioterapia agresiva. Hay reportes de supervivencia de 84% de los pacientes seguidos a 5 años con tratamiento de quimioterapia, cirugía limitada y radioterapia. Una forma, una forma benigna de retinomastoma es el retinoma. Son diagnosticados casualmente con un examen de rutina en los pacientes sanos o con el que tienen historias familiares de retinoblastoma. El fondo típico es una masa gris translúcida con nódulos calcificados que está rodeada por cambios pigmentarios y atrófago. Aunque rara vez se ha descrito retinomas considerando la vista que no tienen cambios durante el tiempo, la histopatología es un tumor benigno que en muy rara circunstancia puede tener una transformación rápida a un retinoblastoma. Por lo que si tenemos un paciente con un retinoma hay que dar el seguimiento cercano para vigilar que no tenga una transformación al retinoblastoma. También hay raros de retinoblastoma que casualmente van a regresar a un tumor muy similar a un retinoma tanto clínicas como histopatológicas menos. El retinoblastoma difuso infiltrativo es un es una forma rara de esternoblastoma que no afecta y que no va a tener una masa intracular. En vez vamos a tener una infiltración difusa en la retina causando un grosor irregular. No vamos a tener calcio comúnmente en esos pacientes, por lo cual la ecografía usualmente no es útil en el diagnóstico. La presentación clásica es una uveitis unilateral o un desprendimiento de retina sin historia previa. A menudo vamos a tener un ojo rojo, podemos tener un pseudipopio, módulos en el iris o en cámara anterior y módulos en endotelio que pueden parecer precipitados que es latidoso. Vamos a tener un geis vitreo con el suado de la retina periférica. Y la retina puede estar gris, infiltrada y engrosada. Debido a que estos son casos muy raros, el diagnóstico generalmente es tardío y el tratamiento de elección casi siempre es la inucleación. El término de retinoblastoma trilateral se refiere a la asociación de un tumor con un poneolastoma. Estorógicamente, el retinoblastoma trilateral se va a asemejar a un tumor primitivo neurootodémico con diferenciación neuronales y de fotosectores. Una de las explicaciones de esto es que la retina y la glándula pineal tienen el mismo origen biológico y que podemos tener restos vestigiales de fotosectores y en la glándula pineal. Aunque fue descrito, el trilateral fue descrito con un tumor en la glándula pineal, podemos, se han descrito tumores en la región supracelar o paracelar y en estos casos se llama un, tenemos un tumor neuroblasticos intracranal ectópicos. En esos casos el diagnóstico es más temprano. Tenemos una incidencia que se estima de un 3% de todos los retinoblastomas y de un 5 o 6% de los retinoblastomas bilaterales. Esta era antes una de las principales causas de muertes en los primeros 5 años de vida, pero con el uso de la quimioterapia y el par de la radiación de hace externo se había seducido significativamente. En un estudio realizado en el, en el WIRS-IPE, reportó una serie de 99 pacientes con retinoblastomas bilaterales que fue tratado con quimioterapia sistémica y ninguno desarrolló una quimioterapia, ninguno desarrolló la enfermedad trilateral. En el teletroestudio, publicado por Chips y colaboradores, evaluaron si la quimioterapia reducía riesgos de retinoblastomas bilaterales. Ellos evaluaron 214 pacientes, de los cuales 142 tenían, eh, fueron tratados de quimioterapia y 72 fueron tratados con otro tipo de tratamiento. En grupos de quimioterapia ninguno presentó la enfermedad trilateral con un seguimiento de 47 meses. Y en el grupo que no se utilizó quimioterapia, uno presentó la enfermedad trilateral. La edad media de diagnóstico en estos pacientes es de 26 meses. El 89% tiene enfermedad bilateral y el 11% es unilateral hereditable. Del 43% al 78% de estos tienen enfermedad trilateral. Y usualmente, no se, no se, hay un tiempo, eh, entre el tiempo de diagnóstico de enfermedad ocular y de enfermedad intracranial de 20 a 33 meses. O sea, usualmente no se diagnostican al mismo tiempo. En la minoría son asintomáticos y se descubre por un, por un, por un, por la masa en la neuroimagen. Los síntomas, eh, son secundarios al aumento de la presión intracranial que podemos tener. Dolor de cabeza, nausea, vómito, anorexia, letargia, somnolencia, alteración en la mancha y papiles de mano. Es un tumor con muy mal pronóstico. A pesar del tratamiento agresivo, el paciente va, generalmente va a morir con una enfermedad diseminada. La edad media de supervivencia es de 6 a 11 meses. Con el tratamiento agresivo de quimioterapia, osteología e inhalación, a una pequeña menoría se va a curar. En una serie de casos reportados, eh, se prolongó la supervivencia de 1.3 meses a 9.7 meses con este tratamiento. Naturalmente, la terapia, la terapia, para el, se tiene bastante material lateral, es una quimioterapia agresiva, basada, basada en cisplastinos y la terapia de rescate en celulomáticos. Entonces, anteriormente se utilizaba la, la radioterapia, pero por el, la alta toxicidad y los efectos adversos se dejó de utilizar. En un estudio publicado por Dumplin, colaboradores, ellos reportaron 13 pacientes con quimioterapias y el uso de células madres. Y reportaron una supervivencia de 5 de estos pacientes, 100 adversos con una edad de 77 meses. Es un dato curioso que es, 4 de estos 5 pacientes tienen un tomo es de menos de 2 milímetros y ninguno de ellos se utilizó una terapia de ACE externo. Eh, muchas gracias. Ese es Ese es Ese es Ese es Ese es Gracias.